Hola, y bienvenidos de nuevo a mi canal, donde cada día exploramos la belleza y las maravillas de la creación de Dios. Hoy nos sumergimos de lleno en el mundo del pastor australiano, una raza inteligente y leal conocida por su increíble ética de trabajo y devoción. Pero más allá de sus cualidades excepcionales, estos perros nos ofrecen una gran cantidad de lecciones objetivas que resuenan con la sabiduría intemporal de la Biblia. Acompáñenme a profundizar en las lecciones espirituales que podemos aprender de estas magníficas criaturas. Los pastores australianos son famosos por su inquebrantable lealtad. Así como permanecen fieles a sus dueños, en Josué 1 versículo 9, encontramos aliento, ¿no os lo he ordenado yo? Sé fuerte y valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor, tu Dios, está contigo donde quiera que vayas. Este versículo nos recuerda la importancia de la lealtad y de mantener el rumbo, al igual que la naturaleza fiel de los pastores australianos. Los pastores australianos poseen una extraordinaria ética de trabajo. En Colosenses 3 versículo 23, leemos, Este versículo subraya la importancia de una fuerte ética de trabajo y de dar lo mejor de nosotros mismos en todo lo que hacemos, similar a la diligencia que muestran los pastores australianos mientras pastorean y trabajan. Estos perros son muy inteligentes y aprenden rápido. En Proverbios 2, versículo 6, encontramos, Este versículo enfatiza el valor de la sabiduría y el entendimiento, muy parecido a la inteligencia que los pastores australianos exhiben durante el adiestramiento y la resolución de problemas. Los pastores australianos son conocidos por su determinación. En Filipenses 3 versículo 14, leemos, Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Este versículo nos anima a ser determinados en nuestra búsqueda de metas y desafíos, similar a la perseverancia que los pastores australianos demuestran cuando se enfrentan a obstáculos. La fidelidad es un rasgo distintivo de los pastores australianos. En Lamentaciones 3, versículos 22 a 23, leemos, Este versículo nos recuerda la importancia de la fidelidad y la devoción inquebrantable, muy parecida a la lealtad que los pastores australianos muestran a sus dueños. Los pastores australianos son conocidos por su confianza y obediencia a sus dueños. En Proverbios 3, versículos 5 a 6, encontramos una guía, Confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, en todos tus caminos sométete a Él, y Él enderezará tus sendas. Este versículo subraya la importancia de la confianza y la obediencia, al igual que la buena disposición que muestran los pastores australianos a la hora de seguir las órdenes y orientaciones de sus dueños. Estos perros suelen ser protectores de sus seres queridos. En el Salmo 91, versículo 4, leemos, Te cubrirá con sus plumas, y bajo sus alas hallarás refugio, su fidelidad será tu escudo y tu baloarte. Este versículo nos recuerda el amor protector de Dios y la importancia de proteger y cuidar a nuestros seres queridos, de forma muy parecida a la naturaleza vigilante y protectora de los pastores australianos. Estos perros suelen perdonar y olvidar con rapidez. En Efesios 4, versículo 32, encontramos una guía, Sed bondadosos y compasivos unos con otros, perdonándoos mutuamente, como Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Este versículo subraya la importancia del perdón y la compasión en nuestras relaciones, al igual que la naturaleza indulgente de los pastores australianos en sus interacciones. Por último, los pastores australianos se alegran sirviendo a sus dueños. En Gálatas 5, versículo 13, leemos, Vosotros, hermanos míos, habéis sido llamados a ser libres. Pero no uséis vuestra libertad para satisfacer la carne, antes bien, servíos humildemente los unos a los otros con amor. Este versículo subraya la alegría de servir a los demás con amor y humildad, como la satisfacción que sienten los pastores australianos al servir a sus dueños. Gracias por acompañarme en este largo viaje al mundo de los pastores australianos. Estas lecciones perdurables de confianza, protección, alegría en el servicio y perdón son regalos que podemos llevar con nosotros en el viaje de nuestra propia vida, fomentando una vida de lealtad, propósito y amor, al igual que estos increíbles perros demuestran cada día. Espero que te haya gustado este video y que hayas aprendido algo nuevo. No olvides darle a me gusta, suscribirte y compartir para obtener más contenido sobre la belleza y las maravillas de la creación de Dios. Comenta a continuación y hazme saber qué lecciones prácticas podemos aprender de los pastores australianos y de qué animal te gustaría que hablara. Gracias por seguirme. Gracias. Gracias. Gracias.